buenas como andan hola amigos vamos a esperar un poquito que se conecte un poco de gente mientras tanto los saludo como andan todos espero que estén muy bien espero que estén en su cola magui espero que estén en sus casas que la estén pasando bien dentro de todo qué que estén buscando algo divertido para hacer y que estén todos bien pero la verdad como andan todo bien hoy es un lindo día acá yo estoy en buenos aires argentina y hace calor dentro de dentro del frío que está haciendo pero está tan tan lindo hay sol así que hoy es un lindo día y tenía tenía una noticia muy importante para contarles seguramente algunos ya saben algunos quizás no saben por eso les voy a contar una amiga de córdoba me dice que que haya el día está lindo así que michael y no disfruta tu día come rico hace ejercicio hace lo que te guste a ver voy leyendo un poquito mientras hasta que se conecte más gente yo no veo nada confieso que uso lentes y sin los lentes me cuesta un poco me cuesta oh my one después hablamos y me cuesta un poco leer a ver bueno mediante este live le voy a decir feliz cumpleaños a mi amiga magui porque me dice que me olvidé y soy muy mal amigo y la verdad que es verdad me olvidé ya te voy a llamar magui lo y wifi se me escuchan sí igual nada así es la amistad de esas cosas se perdonan porque así es la amistad ok ok aparte estamos en cuarentena y se perdona todo bueno espero que ahora sí me escuchen todos la noticia tan grande que les quería dar es que hice una receta con mi nombre no mentira mentira la noticia tan grande que les quería contar que seguramente algunos de ustedes ya saben mis amigos los más cercanos ya saben a mí además de de actuar me gusta mucho la música desde chiquito que que toco varios instrumentos que siempre había una guitarra en mi casa y yo tocaba desde muy chiquitito a los seis años rompí 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 y hasta que me compraron un un acordeón chiquitito así yo también ayudé a comprarlo tenía seis años y me compré mi primera cordón así que la música para mí es todo siempre siempre hay mucha música y hubo y va a haber mucha música en mi casa entonces para los que no sabían soy compositor también me gusta hacer canciones y acaba la noticia acuérdense de esta fecha el primero de mayo viernes cae faltan dos semanitas aproximadamente el primero de mayo sale mi primera canción que se llama estamos acá así que esa es la noticia tan importante voy a sacar una canción que escribí con mucho amor que que produce produjimos que produjimos con unos amigos mega talentosos una canción re linda que tiene una letra re linda que ya les iré a contar tiene una historia re linda también así que tengo el agrado de decirles que el primero de mayo va a estar en todas las plataformas en todos lados para que la escuchen para que la disfruten si les gusta para que nada para que les guste para que la escuchen qué piensan puse un hashtag en voy a acordar de esto hice un hashtag en twitter no uso mucho en twitter pero voy a empezar a usarlo hice un hashtag que puse hashtag estamos acá guido para para ver a ver qué onda que ponían qué 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 les inspiraba el hashtag y voy a leer un par de cosas que pusieron me encanta un montón voy a cerrar voy a cerrar la puerta claramente acá está julia estoy escribiendo algo lindo cerra 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 ah cerra si 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 ella lo abría maravilloso y ponle un poquito de ponle un poquito de música despacito dale vamos a poner un poco de música mientras lo pongo acá si no pero va a ser muy alta no no lo pongo despacito hola chicos están felices de esa noticia hermosa yo estoy muy feliz ven y saludá yo estoy muy feliz es una canción hermosa no saben a ver contá algo sin spoilear vos que ya la pobre ella ya la escuchó mil quinientas veces bueno quiero que sepan que yo estuve desde el principio de todas esas canciones hermosas de todo de todo y sobre todo de esta esa es una canción muy especial muy especial julia ya la escuchó como mil veces si mis amigos también ya hay gente que va a estar harta de esa canción mentira le encanta a todos es para momentos es una canción no spoilees mucho porque todavía no conté nada solamente dije que se llama estamos acá que sale el primero de mayo y nada más así que no spoilees no voy a spoilear nada ni el género ni nada lo ideal lo que sí les puedo decir de esa canción es que transmite mucho no solo con la letra sino también a nivel musical y instrumental transmite mucho es una canción para sentarse cerrar los ojos y disfrutar ¿está bien? ¿dije mucho? no, está bien está bien está bien la música la la producción muchas gracias por tus palabras Julia Guarrini de nada ya no se ve nada ¿no? voy a sí, faltaría una lucesita por sí, bueno no le hay ¿no hay? no, no tengo pero voy a poner algo en la pantalla blanco para que ilumine un poco bueno la producción musical la hicimos con unos amigos muy talentosos uno de ellos es mi profesor de piano que se convirtió en mi amigo eeeh eeeh hicimos esta esta canción con Juan Mason y con Kuki ah, podés hacer algo muy interesante podés poner un comentario a ver con sus perfiles y los les pones el pin ¿cómo se hace? acá el el abuelo vídeo ahí sí los etiquetas a ver los nombres ¿te acuerdas? ah no tenés que saberlo de memoria una ayuda dale bueno acá los voy a escribir ah no voy a hacer algo yo interesante voy a escribir yo un coso y vos lejones bueno hicimos con estos muchachos tan talentosos la verdad que son muy talentosos y muy buenas personas y eso es hermoso cuando se hacen cosas y estás entre amigos y estás cuando hay una buena vibración cuando hay una buena energía y todos se llevan bien las cosas fluyen y de verdad que se hacen cosas muy lindas por eso estoy muy feliz también de haber podido trabajar con ellos porque todo fluye y cuando como les decía cuando hay buena onda el resultado final es más lindo y se nota eso se siente se transmite y más en una canción que creo va no sé díganme ustedes pero yo escucho música todo el día o sea no hay un día que no escuche música alguien a ver díganme hay alguien que no escucha música un día todos les aseguro que todos en algún momento del día escuchamos música no se puede vivir sin música es tan necesaria como como tomar agua si mira no sé si no estoy exagerando porque mira si no tomas agua por un par de días no no exagera un poco porque te morís pero si no escuchas música por un par de días te volvés loco corta así así que bueno ahí entro en el live y te pongo dale hicimos este temita con Kuki con Juan así que les mando un beso si me están mirando pero me me ahí te lo envié te lo envié sí a ver espera les voy a dejar acá sus redes así los van a molestar Juan espera eh viste que cuando te acercas del celular te pones visco bueno así puse el hashtag de estamos acá primer de mayo con Juan y Kuki ahí no lo tienes que mantener apretado ok tienes que borrar esto ok bueno me voy a reventar ahí aspeta no qué mal casi hago un spoiler ahí fijar comentario ok acá chicos explica ahí está bueno soy lo menos influencer acá abajo fijé este comentario que hizo Julia con el hashtag estamos acá Guido que es el hashtag que vamos a ahí a darle manija escriban lo que quieran lo que sientan lo que se imaginen yo los voy a leer por ahí aprendí esto de hashtag viste estoy aprendiendo influencer1 el 1 de mayo primero de mayo sale la canción y ellos dos mis amigos Juan y Kuki son mis amigos con quien produjimos esta canción y también les voy a contar un poquito más grabó lo voy a grabó las las batas un loco que es muy talentoso la rompe toda yo la verdad que lo admiro mucho a ver si no sé cómo fijar tweets bueno tweets cualquiera escuchen el el bajo lo grabó el Brighton también que la rompe toda con el bajo y la imagen de de esta canción porque vieron que cuando subís a Spotify y esas a todas las plataformas hay siempre una un un arte una imagen de cada canción y la de esta canción estamos acá la hizo un chico que se llama Damián Lluvero que su Instagram es pintorcito y la rompió toda tiene es un es un dibujo no se los voy a mostrar todavía voy a esperar un poco pero es un dibujo muy muy lindo lo creamos entre los dos pero él lo dibujó con con su mano con su visión de la idea y todo y la verdad que quedó hermoso muy lindo ya les iré a mostrar todo pero todavía no faltan dos semanas así que voy a ir largando de a poquito la información che podés fijar otro tweet claro otro tweet ya fue otro comentario lo borras eso me pongo algo más que quieres que te gustaría poner si perdón espera quiero quiero etiquetar acá a etiquetar pone lo mismo tuve yo la idea a ver si bueno mientras yo los leo me podés hacer el el otro pero pone lo mismo y pone otros 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 cosas más vale ¿quién pongo? ¿qué tengo que poner? pone es esto lo que escribe tendría que buscarlo vamos a hacer más llegado a la fecha un live hay que organizar lo vamos a organizar bien con los chicos mira bueno les cuento yo dale mientras yo que tengo muchas ideas muy buenas gracias estuve pensando que sería muy interesante para todos ustedes yo sé ya toda la historia y estuve ahí pero ustedes no todavía no escucharon la canción pero estaría bueno conocer a la gente que quiso colaborar y poner su arte en en esta canción en estas quién sabe y y entonces se podría organizar un live lo vamos a organizar bien en estos días muchas gracias Julia un live con los chicos charlando y hablando un poco más acerca de la canción cómo la hicimos cómo la la produjimos se dice bien ¿no? sí está bien cómo la cómo la hicimos así que estaría genial lo vamos a organizar y en estos días también les voy a ir contando pero lo vamos a hacer sí qué buena idea gracias y tuve otra idea a ver pero no se la puedo contar porque hay que ir de a poquito chicos el día en que yo haga una canción quiero que vos también me digas todas esas ideas ¿te parece? sí, obvio ¿estás de acuerdo? perfecto ¿me haces un mate? estamos por hacer un mate vamos a tomar un mate señores señores estoy che me parezco un abuelo ahí va yo uso lentes desde los tres años así que y entonces a ver entonces señores y señores y señoritas ¿crees que te dijo el sí, por favor ya estás pusiste todo no, me falta dime dime cómo se llama yo no no te preocupes vos seguís hablando este mira quién está está Juan produj produj produjimos gracias Juan te perdiste un montón change y twitter si vamos a hacer también para ahí voy a leer un poco aguanten los míopes digo y este man perfecto dale esos dos muy difícil sí a ver voy a leer un poco ya fue me rendí me puse los lentes a ver pregúntenme en algo que quieran saber y se hizo la foto a ver los leo así que aquí dice Rodri wow me encanta pongan un recordatorio así la people podemos activarlo y no perdernos ¿vos crees que vos no estás en todo mi plan de cosas para hacer hoy te voy a llamar vamos a organizar juntos el recordatorio vas a estar con nosotros siempre aguante Rodri obvio lo vamos a hacer Rodri me muero por escucharlo dice Flor no muera Flor pero lo vamos a escuchar pronto ahí voy a ver ahí estamos guío te falta un live en twitter voy a activar twitter ya lo empecé a activar de hecho así que sí el otro día yo le hice un live y está muy bueno porque no sé no se corta está bueno además podés hablar tipo como si fuese una llamada telefónica como si fuese una radio está genial fijando sí porque tengo que fijar ok ok mi sí lo perdimos ahí hay acá y qué hago lo cliques de vuelta y haces fijar comentario qué difícil ah ahí está fijar comentario ahí tienen un comentario un poco más específico ahí fijé ese comentario que dice el hashtag cuándo sale y etiqueté a los muchachos con quien hicimos esta canción a Juan a Kuki a Fer que hizo las batas que están buenísimas a Brighton que la rompe en el bajo es una bestia y a Damián que su instagram es pintorcito que se mandó el arte de este tema que la rompe toda que ya lo van a ver está lindo porque porque tiene bueno ya lo van a ver no les voy a contar mucho hay cuatro personas hay cuatro personas pusiste hay quien falta el arte como se llama pintorcito no está te dice el screen de screen entonces falta uno ahí le ponemos una bueno ahí ponemos el otro qué mal qué mal ahí va ahí va ah rocío te mando un beso pintorcito qué sorpresa nos trae a ver yo lo sigo leyendo muchachos así que si quieren si quieren yo diría en un momento también sí ok la información fue telepática si quieren el próximo live que haga quizás la semana que viene vamos a a llamar a los chicos para charlar un rato acerca de de cómo cómo creamos este tema y les puedo cantar un pedacito pero la semana que viene todavía no falta mucho ahí está ahora sí en el en el tweet fijado están todos los chicos así que bueno espero que les haya gustado la noticia estoy muy emocionado la verdad es algo que quería hacer hace un montón esta canción la escribí hace dos años más o menos es un montonazo así que muy estoy muy contento por por mostrarla el mundo y y me gustaría que que como decía antes como la música es algo tan lindo y y algo tan necesario qué lindo que lo que no sé estoy muy contento también de haber hecho esto porque yo lo hago más que nada para que si a alguien le gusta esta canción y y las que haga de ahora en más y se sienta bien y les les haga un un poquito así de bien que les levante el buen humor que les que les dé buena energía que les transmita un lindo pensamiento lo que sea yo ya estoy contento eso para mí es la música y espero que que estas canciones que estemos acá le transmita esa cosa linda que tienen que tener la música así que falta poquito dos semanas pero pero espero que así sea muchachos a ver los leo un poquito te convertiste en Giovanni en la vida real en la vida de Julie tendrá video o no tendrá video qué buena pregunta esa es una muy buena pregunta y quizás tiene una respuesta y la respuesta es creo que sí creo que tendrá video ustedes saben que estamos en cuarentena entonces está complicado pero tuvimos una idea hace mucho tiempo con Julia entonces lo más probable es que sí tenga video se viene el mate muchachos pero está peligroso pero vos ya te quemaste lo otro día no deja que lo lo hago yo primero te vas a quemar está re caliente dejalo que se frío salir de la tapa no mira mira que rico de dónde nos están viendo veo que acá nos están viendo desde Brasil les mandamos un beso grande cuídense si hay que quedarse en casa quédense en casa no quiero hacerme el tío pero pero cuidémonos ahora que que esto va a pasar rápido y ya vamos a salir afuera en algún momento y vamos a salir a andar en bici a hacer nuestra vida habitual como lo hacíamos antes vamos a poder juntarnos con amigos poder ver la familia pero bueno hay que aguantar y hay que estar lo más consciente posible para para que esto se pase rápido muchachos mucha gente pregunta si vas a guardar el live bueno lo voy a guardar sí muy bien está re caliente esto bueno como les dije creo que si va a tener video pero bueno no les no les puedo mostrar nada todavía entonces vamos a poner desde Perú nos están viendo a ver desde Argentina Colombia Perú de vuelta de Uruguay acá estamos cerquitas Perú mucha gente de Perú desde Barcelona que ya debe ser tarde allá les mando un beso estuvimos por Barcelona pero por el aeropuerto nomás fuimos a Madrid qué cosa el el catalán qué difícil de entender un poquito se entiende pero no mucho cuando tomamos el avión viste que habla el o la azafata o el piloto del avión y hablaba en catalán y yo no entendía nada a ver desde Colombia desde Chile también estamos acá cerca México qué piola esto de las redes que podemos estar desde Dominicana wow Nicaragua un beso grande a todos che qué lindo esto que que podemos estar cerca solamente con el teléfono un abrazo gambero un amigo de Córdoba desde Chile Iquique Colombia Panamá toda toda América te digo bellos pra vocês também muy malo el portugués estuve estudiando portugués culpa de Renner de género no le gusta que le diga Renner y después me puse a estudiar italiano culpa de Giulia y tuve que dejar un poco el portugués porque es bastante parecido y se me mezclaba todo así que le metí al italiano y ahora hablo italiano desde Nicaragua también o sea ahora sé hablar italiano entonces empecé a estudiar inglés nada que ver así y después voy a seguir con el portugués tengo que saber hablar esos cuatro idiomas la canción es en español de punta a punta así que la van a entender Honduras wow che que loco de verdad que está toda latinoamérica acá Polonia ahí está del otro lado del mundo también un beso no se olviden El Salvador Ah se ve al contrario que madre que dice estamos acá ah pero no se entiende bueno valió la intención estuvo muy bueno no se ve ¿no? no lo ven al contrario deberías girar esto y hacer un video de esto bueno después lo hacemos nada lo intenté quise hacer algo lindo lo que importa es la actitud no te rindas nunca Julia gracias bueno chicos muchas gracias por haberse conectado no voy a hacer un vivo de una hora porque es un poco un embole y y y si es un embole yo a veces ¿qué cosa es un embole? no cuando hay un live de una hora que si bueno dale ¿qué pasa? no hay que hacer eso miren chicos no sé si les damos les dimos ah el español ¿les dimos? no sé si les dimos la información que en Twitter creamos este hashtag estamos acá Guido pusimos Guido para para o sea ahí está Brighton la rompe toda eso con este hashtag pueden comunicarse con nosotros para todo lo que es un recordarse de la canción que va a salir o pedir más informaciones sobre la canción se van a organizar más live sobre la canción para uno acompañarlos ¿no? y dos para también acompañarnos en la espera de tampoco del estreno aviso que no voy a ser tan pesado no voy a hacer un millón de lives no, pero vas a hacer sí pero viste que ahora todo el mundo está haciendo un montón de lives y es como oh dale más lives ya no basta pero voy a hacer un paro pero si tiene un objetivo esto es más interesante el live y el tuyo tiene objetivos sí, sí, sí se va a hablar de algo interesante entonces usen el hashtag para preguntar informaciones en Twitter o también acá el hashtag es el que está ahí y no, no soy la manager soy la persona orgullosa soy orgullosa y a él a veces le da cosas decir ah, aquí está el hashtag perfecto aquí está el hashtag úsenlo compartamos ese arte porque esa canción es compartir ¿qué es? decilo decilo bueno según yo esa canción es también compartir la música es compartir un momento unas emociones unas sensaciones exacto me parece que este proyecto porque si dice proyecto pero en realidad esa canción esta canción ha sido un intercambio de arte de todos los puntos de vista entonces si quieren ustedes también intercambian con nosotros la manera más fácil es con un hashtag para verlos es verdad además como decía ella la música es para compartirla yo hice esta canción y digo ¿por qué la voy a escuchar solo yo y mis amigos? que la escuche todo el mundo que quiera escucharla además también es una forma de de hacernos parte a todo de una cosa ¿no? es conocer más a la persona o sea eso lo escribí yo y me salió desde lo más adentro de mí entonces también me van a conocer un poco más ¿no? es como una forma de conocer al otro ver qué piensa qué escribe qué dice y una canción es eso qué buen mate sí, gracias quiero yo también entonces nada para seguir la italiana tomando mate claro entonces para seguir esa charla les dimos esa información para que podamos seguir conectados de esa manera y después se van a ver en el próximo no sé la próxima live no sé ¿hoy qué es? hoy es un día hoy es jueves podemos hacer el jueves que viene a la misma hora claro ahí va ah, está bueno está muy bien hacemos el jueves que viene a las esta hora a las 5 vamos a hacer el próximo live y vamos a entrevistar a los chicos vamos a charlar un rato y les vamos a cantar un pedacito de la canción también Paraguay estuvimos charlando el otro día desde un live de Julia de Twitter con una chica de Paraguay y nos contó cómo hacía el chipá re loco yo soy medio fanático del chipá otra cosa ahora al terminar el live les voy a dejar en mis historias mi cuenta de Spotify y mi cuenta de YouTube y mi cuenta de Twitter para por si alguno no sabía que tenía o no me sigue o lo que sea y me quiere seguir se las voy a dejar a la cuenta más que nada de YouTube por si largamos el videito y la cuenta de Spotify para que me vayan a seguir ahí si quieren y la compartan si quieren les agradezco muchísimo tengo muy pocos suscriptores en YouTube soy lo menos youtuber tengo 2000 suscriptores es un montón igual así que bueno se los voy a compartir Oli manda saludos Oli te mando saludos con Dori con Dori un besote estaba lleno casi tiro todo así que bueno chicos estoy muy contento de haberles dado esta noticia espero que ustedes también estén tan contentos como yo va a ser una canción muy linda y espero que ustedes la disfruten tanto como yo la disfruto y bueno espero que que les guste y espero que se haga rápido el primero de mayo porque tengo muchas ganas de que todos la vean de que todos la escuchen y que la disfruten les mando un beso Vicky mañana es tu cumpleaños feliz cumpleaños mañana wow desde Alemania también wow así que les mando un beso gigante a todos muchas gracias por haberse conectado el jueves que viene acuérdense a las 5 de la tarde vamos a hacer de vuelta otro live y vamos a charlar un poco más cuídense mucho pórtense bien háganle caso a quien haya que hacerle caso no salgan a la calle si no hay que salir va a pasar rápido todo esto y después vamos a andar dando vuelta por la calle juntado con amigos tranquilos pero ahora hay que cuidarse así que un beso gigante los quiero mucho amigos y y nos vemos el jueves que viene en otro live un besote me di salud chao muchas gracias por habernos acompañado en esta tardecita saludé a él chao un beso nos vemos chao como es el cort acá a finalizar nos vemos lo va a guardar va a guardar ah lo guardo lo guardo lo guardo yo me fijo nos vemos chicos espera si finalizar ahora ahora